¿Qué tal amigos de Réferi? ¿Cómo están ustedes? Todo mundo habla de la América, todo mundo habla de que va a haber juego el 25 de diciembre y se lamenta. Nadie ha mencionado, de mis compañeros por lo menos de Réferi, la gran actuación que tuvo el Necaxa a lo largo de la Liga, a lo largo de la Liguilla e inclusive en este partido frente a la América. No se puede comparar plantillas ni nóminas. El equipo de Necaxa y a pesar de todo jugó un gran partido. Si bien es cierto que el partido como tal, tomando en cuenta a los dos rivales, fue medio aburridor, medio lento en la primera parte, mucha estrategia, muchas fintas, pero cuando se soltó el partido jugaron de par a par y tan es así que me parece a mí que uno de los mejores elementos de la América fue Moy Muñoz, que estuvo bien y de buenas porque tuvo ahí dos jugadas en donde la suerte también acompañó a la América. Pero bueno, es lógico, la América es un equipo mucho más mediático, además es lógico que haya pasado la siguiente ronda. Yo así lo pronostiqué también cuando me preguntaron mi punto de vista, lo más viable era que pasara la América a las finales del fútbol mexicano y así ha sucedido. Lo que también me extraña es tanto llanto porque va a haber juego el 25 de diciembre. En las grandes ligas hay juegos en esos días y no pasa nada. Aquí en México hubo una época en que jugábamos el 24 y el 25 de diciembre y no pasaba nada, o sea, se trata de un espectáculo profesional, pero aquí los jugadores y por lo que veo también muchos de mis compañeros comentaristas están muy mal acostumbrados, quieren ser tratados con pinzas y que no se trabaje el 25 de diciembre. Es algo que no me parece de ninguna manera normal. Sí me parece que hay que criticar las fórmulas del por qué se llegó a esto, pero no el hecho en sí. En fin, el América se va a enfrentar a Tigres, un partido de pronóstico reservado, dos grandes nóminas, dos experimentadísimos técnicos y creo, como así lo dije desde antes, que Tigres al final se pueda imponer al América. ¿Y usted qué piensa?